Me cansé de andar de pobre y de ser agricultor Mi pala cambié por cuerno, mi rancho por Nueva York Traigo una troca del año, ya no manejo el trato Recuerdándome de perro, hasta encontrarme a un amigo Tira esa pala mojosa, ahí te va un cuerno de chivo Véngase usted a caborca, véngase ahorita conmigo Mire como son las cosas, como cambio mi destino Que me digan lo que quieran, que piensen que soy bandido Estoy el chapo de tu aborca, mi nombre no se los digo Yo me navegaba solo por diferentes caminos Hasta encontrarme a Juanito, este sí que así es mi amigo En la buena, si en la mala, le salía el toro conmigo La gente que yo navegó Ya no son agricultores Se pasean por todo el mundo Ahora son grandes señores Traen puras trocandadas Ya no manejan tractores Si me quieren conocer Me voy a dar una señal Traigo una loba alterada Yo no soy de la sierra En mi pecho En mi nariz de la buena Te esta la idea Me voy a dar una hay verdad Se cae en la colega